En los teclados, Gustavo Abeljoz. En el curso, Mario Arnaldo Bairro. En batería, Miguelito Junior. En el curso, Mario Arnaldo Bairro. Con ustedes, Gustavo Camila. Trayectoria y dinamismo. Con ustedes, Gustavo Camila. ¡Gracias! 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 a los amigos. Y vamos, vamos a seguir bailando este tema con mucho amor. Esta canción le dice, hoy te quiero más. ¡Bailando! ¡Vamos a ver! ¡Los, dos, tres, tres! ¡Y vamos a ver! ¡Los, dos, tres, tres! ¡Los, 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 tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde están? ¿Dónde están mis morecitas de Ujira esta noche? Entonces para todos ustedes, con mucho amor de parte de mí y de parte de todos los muchachos del mundo, este es el tema que dice para todas las morecitas. Y para todas las morecitas de Ujira, ¡Los, dos, tres, seis! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a seguir bailando entonces, pero parece que los muchachos no están presentes en el derroche, ¿eh? ¿Le ganaron a las chicas? ¡Sí! ¿Dónde estamos los muchachos solteros? ¡Hálelo, muchachos! ¡Sí! ¿Y dónde están las chicas solteritas? Bueno, para todas las chicas solteritas es un regalito. Esperen ahí un ratito. ¡Sí! 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 Y todas las chicas, vamos a decirle, todas las chicas solteras, ¿eh? Los que están con sus novios cierren su ojo. Vamos a decirle a las chicas. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Y yo a las nueve! ¡La tiene que estar lista! ¡Eso! ¿Le gustó? ¡Sí! Vamos a seguir entonces, ¿verdad? ¡Sí! ¿Mi turno? ¡Sí! ¡Sí! Y canteme también. ¡A ver, a ver! 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ha venido! ¡La характерa de ropa! ¡A ver, a ver! Bueno, este tema nuevo del Grupo Cómplices, espero que les guste, espero que llamen en la radio y que pidan este tema nuevo. Hicimos con mucho amor, ya que el Grupo Cómplices se caracteriza por el ritmo loco, el ritmo alegre para toda la gente. ¿Hicimos este tema? Chino. Sí, este tema que se llama Chino Tuerto. El tema se llama Chino Tuerto para toda la gente que quiera pensar mal, pensar otra cosa. Puede ser el pi, o puede ser el ta. Chino Tuerto, Chino Tuerto. Con mucho amor suena de esta manera, ¿cómo dice? Chino Tuerto para toda la gente. 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 ¡Gracias! 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 en la radio y dónde están las chisposas de la noche para todas las amigas para todas las chicas según dice que las principales chisposas son las chicas o somos los hombres no, 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 no le invita a su novia, ya le invita a su novia no hablamos, vamos le hacemos este tema que dice, soy hermosa hola hola, ¿venga muy bien con César algo? oh, oh por hacer chispe aaaaaaah ¿Vos a preguntar? sí ¿Vamos a cantar todos juntos? sí ¿Cantamos todos juntos? Música ¡Suscríbete al canal!